Pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Regresa pronto a mi vida Tu eres la más consentida Tu eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tu eres la más consentida Tu eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote